¿Qué pasa? Estela. Hoy has estado medio ausente. ¿Qué tienes? No, no, no tengo nada. Solamente muchas facturas que tramitar. Nada más. Si ese es el pan nuestro de cada día. Pues sí, pero ese pan ya lo tengo medio atragantado. Mejor no hubiera venido hoy. ¿A ti te pasa algo? Dime, dime en qué te puedo ayudar. No, no tengo nada, ya te dije, solamente estoy harta. Además, en la mañana había una cosa espantosa. Un atropellado. ¿Sabes cómo tengo el estómago? Lo tengo todo revuelto. Entonces hay que hacerte un tesito. Eso es lo que hay que hacer. No, Vicente, en serio te digo que no, de verdad tengo... Ya sé cantidad de cosas que hacer y trámites y facturas y todo, pero yo te puedo ayudar. ¿En serio? Por supuesto. ¿Harías todo eso por mí? Todo eso y más con tal de que salieras conmigo. Aunque también de buena onda lo haría. Ajá. ¿No? Este, haría todo lo de los trámites y las facturas y... y todo eso de buena onda. Y el tesito también. Bueno, pues... Ya. Estás haciendo ya bastantes méritos. Perdón. Sí, voy. Sí. Sí.